La vida es el regalo más hermoso que hemos recibido y ahora nos corresponde a nosotros decidir qué hacer con ella. La Federación Internacional de Ciudad de Valores y Más Acciones Más Planeta hemos decidido ayudarle a la ONU y a los gobiernos de todos los países, estados y ciudades a salvar a nuestra madre naturaleza con los objetivos de desarrollo sostenible y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y bueno, el día de hoy tenemos reunión con el representante del Instituto de Ambiente de Isla Margarita, municipio de Maeneiro, Pedro López. Muchas gracias, Pedro, por aceptar esta invitación para exponer nuestro modelo de valores. Y bueno, agradezco a la que fue, participa, la que logró esta reunión, a la presidenta de lo que es el municipio de Maeneiro de la Federación Internacional de Ciudad de Valores, Reina, Reina Díaz, la licenciada Reina Díaz, y al presidente de Venezuela de la Federación, Alex Racho. Muchas gracias por esta labor tan importante que están haciendo por salvar a nuestra madre naturaleza y alcanzar la prosperidad y la paz. Bueno, como ustedes están viendo aquí una imagen en donde nosotros como federación tenemos el propósito de salvar a nuestra madre naturaleza desde las ciudades, desde lo local. Y bueno, para que nos conozcan quiénes somos, la Federación Internacional de Ciudad de Valores, un grupo de empresas, de personas y organizaciones de valores que tenemos el propósito de realizar actividades para cuidar a nuestra madre naturaleza y lograr la prosperidad y la paz con más de mil acciones positivas, ¿no? Y aquí están viendo imágenes de las personas y empresas que nos están apoyando. Antecedentes, iniciamos como un instituto de alta especialización el 28 de agosto de 1992. Después, como no podíamos, mi esposa y un servidor, creamos el Colegio Interactivo de Profesionales de la Educación el 1 de febrero del 2001. Como solamente los maestros no podíamos, creamos el 14 de junio del 2005 el Movimiento Sectorial por la Educación, donde nos ganamos dos doctorados honoris causa y a nivel mundial y varios países querían el modelo que traíamos de Movimiento Sectorial por la Educación con un programa que se llamaba Colonia del Conocimiento. Y creamos el 22 de junio del 2015 la Federación Internacional de Ciudades de Valores. Entonces, nuestra misión, nuestra misión, descubrir, desarrollar y perfeccionar, estas tres palabras son claves, descubrir, desarrollar y perfeccionar la personalidad del ser humano para que seamos de valores, o sea, seamos personas útiles y podamos satisfacer nuestras necesidades y la de los demás. Y aquí están viendo ustedes un niño que está recibiendo un reconocimiento, pero no porque lo hayan capacitado a él, sino que este niño de ocho años capacitó a jóvenes de 14, 15 años para que, y la presidenta de Tampico le está entregando el reconocimiento por esa capacitación, ¿no? Y aquí vemos un niño de 11 años dándole una plática a los empresarios de aquí de la zona. Luego vemos varios niños de varias colonias, de las más pobres de aquí de la zona, dándole capacitación a los rotarios. Luego viene cuál es nuestra visión, en dónde nos vemos en el futuro. Ser la organización número uno a nivel mundial en la formación de seres humanos de valores. Volvemos a decir por qué decimos valores, personas útiles, porque la Real Academia dice valor, grado de utilidad y aptitud de las cosas para satisfacer necesidades y producir bienestar y deleite. Y hoy todos ustedes están siendo personas útiles para lograr esto. Y nos estamos basando en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo número 20. Es muy importante el artículo 26. Ahí está la clave de la salvación del mundo. Artículo 26 dice la educación es un derecho. Dice que la educación debe de desarrollar plenamente la personalidad del ser humano y formar a esos alumnos para que puedan tener las habilidades para ayudarle a la ONU en el logro de sus programas. Y también nos estamos enfocando en lo que son los objetivos de desarrollo sostenible que la ONU firmó con 193 países. Dice su país firmó esta alianza de los objetivos de desarrollo sostenible y estamos muy enfocados en el objetivo 4, que es educación de calidad. Porque si logramos ese objetivo como efecto dominó, podríamos lograr los otros 16 objetivos. Nuestra política es lograr formar para que las personas sean positivas, nunca negativas y mucho menos indiferentes. Por eso tenemos el mundo ahorita como está, porque ha habido personas negativas e indiferentes. También aplicamos la fórmula de A más A por A es igual a A, en la cual la primera A es querer hacer las cosas. O sea, la actitud. Ahorita estamos nosotros aquí porque queremos hacer las cosas, pero también necesitamos de la segunda A, que es la A de las aptitudes, o sea, saber hacer las cosas y multiplicada por la tercera A, que es la A de las acciones. Yo conozco muchísima gente con actitud, con aptitud, pero que no lleva las cosas a la práctica. Y de esa manera vamos a alcanzar la cuarta A, que es la A de la altitud. Y también para poder lograr desarrollar la personalidad, nos hemos dado cuenta que lo primero que tenemos que hacer es lograr capacitar a la gente para que aprenda a controlar su temperamento. Y la única manera de controlar su temperamento es practicando los valores. Es decir, la única manera de poder valorar que controlar el temperamento y ver que realmente estamos practicando los valores a través de las acciones. Y de esta manera vamos a crear una imagen. Y estos cuatro elementos forman la personalidad de un ser humano. Nuestro modelo de valores, la parte principal, nuestro modelo de valores, queremos que todas las escuelas del mundo, todas, ni una que se escape, que pueda lograr que los maestros le enseñen a los alumnos a pensar, a sentir, a razonar y a actuar de una manera eficiente. Mucha gente piensa y actúa y se arrepiente. Por eso nosotros queremos que el maestro, todos los maestros del mundo logren que la gente piense. Luego que ese pensamiento lo conecte con el sentir. Por ejemplo, el valor aquí de la empatía, ponerte en el lugar del otro. Y luego lo baje al razonar, que es el ser analítico, crítico, reflexivo. Y ahora sí, a actuar. Entonces, no nos vamos a arrepentir de lo que estamos haciendo. Pero también queremos que los maestros le enseñen a los alumnos otros cuatro valores, valores externos. Logren que sueñe la gente, que los alumnos sueñen en grande. Pero siempre que pongan los pies sobre la tierra, el valor de la identidad, el joven sepa quién es, qué está haciendo en este mundo, hacia dónde quiere ir, cuándo quiere llegar. Que el joven se quiera a él, quiera a su familia, quiera a su escuela, quiera a su colonia, a su ciudad, a su estado, a su país y al planeta en general. Y como ustedes pueden ver, aquí hay una escalera que simboliza que para alcanzar los sueños hay que ir subiendo escalón por escalón. Y esta escalera tiene dos columnas y una columna es la de la productividad. Hacer más con menos. Saber aprovechar el tiempo, porque el tiempo es vida, ¿no? ¿Cómo vamos a saber si estamos aprovechando este tiempo que nos acabas de dar? Pues si firmamos la alianza, ¿no? Si firmamos la alianza y que luego ustedes puedan becar a una escuela de su municipio, ¿no? Y luego nos vamos a la parte de la competitividad. Siempre buscar ser el número uno. Siempre buscar ser todos los días mejor ser humano. Porque si no somos seres humanos mal agradecidos y no buscamos la competitividad. Porque estamos aquí porque competimos con millones de hermanos y nosotros ganamos. Entonces siempre tenemos que buscar ser mejores seres humanos. Y en este modelo de valores para la educación queremos la parte de lograr la prosperidad. O sea, que todos los alumnos alcancen la prosperidad personal, familiar, social, ambiental, educativa y económica. Y que alcance la paz. O sea, tenemos, dice la ciencia que tenemos 315 mil años de ser homo sapiens sapiens. Hombres sabios, sabios. Entonces yo digo que estamos totalmente reprobados porque no puede ser posible que en pleno siglo XXI no podamos alcanzar la paz a nivel mundial. Y bueno, los propósitos es tener un consejo en todos los países del mundo. A corto plazo el 10% de los países. O sea, 20 países en el corto plazo. Mediano plazo, menos de 3 años, el 40% de los países. Y en menos de 5 años, largo plazo, el 100% de los países. Ahorita estamos en 7 países. Luego la meta, implementar el valorismo. Valorismo es un movimiento de valores en todas las ciudades del mundo para salvar a nuestra madre naturaleza y alcanzar la prosperidad y la paz. Y abajo pueden ver evidencia de todo lo que hemos hecho nosotros. Estrategia es tener consejos en cada colonia, ciudad, estado y país del mundo. Si se dan cuenta, aquí está en verde. Estamos iniciando desde las ciudades. Ya tenemos gobernadores en los estados. Ya tenemos presidentes en los países. Ya estamos ahorita en 3 países. El número 1, gracias a la valentía del presidente Alex, fue el primer país que se animó. Y lo que son los consejos mundiales. Acciones que estamos realizando. Pues número 1, creando el consejo de la sociedad organizada por ciudad, estado y país para motivar la participación de todos los sectores sociales. Que ningún sector se quede fuera. Todos, número 1, el sector más importante, el gobierno. Luego sigue el de padre de familia. Luego sigue el de los rotarios. Luego sigue el de los empresarios. O sea, todo, no debe quedar ningún sector afuera porque es responsabilidad de todos salvar a nuestra madre naturaleza. Y solamente estamos pidiendo dos horas, dos horas a la semana de 168 que nos regala la madre naturaleza. Por eso digo que tenemos que ser agradecidos. Allá afuera hay mucha gente mal agradecida que no quiere ayudar con dos horas. Dos horas de 168. Y bueno, aquí puedes ver el consejo, los consejos mundiales. Venezuela tiene 11 participantes. México tiene 5 participantes. Y se acaba de agregar ahorita República Dominicana. Luego vienen los consejos por estado. Pues tenemos el estado de Nuevo León, que fue el primero. El estado de San Luis Potesí en México fue el segundo. El tercero, Nueva Esparta, Venezuela, que fue el tercero. Y luego Anzo Ateagui de Venezuela. Y luego, permítame un poquito aquí. Luego viene aquí Chacao. Bueno, Tamaulipas, México, que fue el quinto. Y bueno, aquí tenemos los consejos, ¿no? Madero, Tamaulipas. Tampico, Tamaulipas, México. Olivas, Lima, Perú. San Fernando, Apure, Venezuela. Resistencia, El Chaco, Argentina. San José, Zulia, Venezuela. Moca, Españar, República Dominicana. Bajo Baudo, Choco, Colombia. Isla Margarita, Maneiro. Nueva Esparta, Venezuela. Juan, San Juan de Lurigancho, Lima, Perú. Tlaxcala, México. Arroyo Naranjo, La Habana, Cuba. Cali, Valle de Cauta, Colombia. Bogotá, Cundinamarca, Colombia. Santo Domingo, Santo Domingo, República Dominicana. Italito, Huilo, Colombia. San Pedro, Cholula, Puebla. Mil Paltas, Ciudad de México. Vean todos los países. Son ahorita 31. Ya tenemos 31. Ayer se formó otro. Luego, punto número dos. Firmar alianzas con todos los sectores sociales. Gobernantes de cada ciudad, estado y país del mundo. Candidatos a gobernantes. Representantes de los derechos humanos. Asociación de padres de familia. Colegios de maestros. Academias de ciencias. Instituciones educativas. Medios de comunicación. Organismos empresariales. Colegios de profesionistas. Asociación de egresados. Organizaciones religiosas. Organizaciones de la sociedad civil. Partidos políticos. Empresas. Sindicatos. Etcétera. Todos los sectores. Y aquí está la evidencia de todas las firmas que tenemos. Una vez que firmamos, viene la parte de la beca. Queremos que el gobierno, que dice beca a los gobernantes y a los sectores sociales, con los diplomados, para lograr la paz. Maestros de valores para alcanzar la paz. Padres de familia de valores para alcanzar la paz. Gobernantes de valores para alcanzar la paz. Ciudadanos de valores para alcanzar la paz. Políticos de valores para alcanzar la paz. De ciento veinte horas de capacitación. Con un valor de sesenta mil pesos mexicanos cada uno. Totalmente gratis. Aquí, que quede muy claro, estamos iniciando con el diplomado de maestros de valores. ¿Sí? Es el que, con el que estamos iniciando. Y después vamos a continuar con los demás una vez que esté en práctica ya lo que es el diplomado. Que hayamos iniciado ese diplomado de maestros de valores. Ahorita estamos enfocadísimos a los maestros. Enfocadísimos a los maestros. Ahora, es algo muy importante. Firmando la beca, vamos a lograr el objetivo. Objetivo, porque la ONU en los objetivos son diecisiete objetivos. Y cada objetivo tiene metas. No se ha logrado a nivel mundial ninguna meta. Y puede ser que ustedes, ahí en su municipio, logren ser el primero firmando las alianzas. Objetivo diecisiete, meta diecisiete. Objetivo diecisiete, alianzas. Meta diecisiete, que dice que hay que firmar alianzas con todos los sectores sociales. Luego, la de la beca. Vamos a cumplir el objetivo cuatro, meta B, que tampoco se ha cumplido y que se debió haber cumplido en el dos mil veinte. Pero también vamos a cumplir con el objetivo cuatro, meta siete. Que dice la ONU que los ciento noventa y tres países faltan maestros calificados. Y nosotros con este diplomado de maestros de valores los vamos a volver capacitados. Y también vamos a lograr el objetivo cuatro, meta siete. O sea, ustedes pueden ser un modelo a nivel universal si becan a esas escuelas. En el diplomado vamos a donar el libro primer modelo de valores para la educación. Porque este modelo logra que en el salón de clases de todos los niveles educativos se pueda ejercitar, se pueda poner en práctica la comunicación oral y corporal. Es importantísimo desarrollar esa habilidad en los jóvenes, ¿no? Que el joven aprenda a escucharse, escuchar a los demás y decidir. Que el joven aprenda la lectura, pero sobre todo la comprensión de esa lectura. Que el joven aprenda a preguntar. Que el joven aprenda a dialogar, debatir y concluir. Y sobre todo que aprenda a hablar en público porque nosotros hemos descubierto que a través de hablar en público le salvamos la vida a las personas porque adquieren muchísima seguridad. Pero también nos vamos a la parte de la comunicación escrita. Que el alumno aprenda a hacer apuntes, que el alumno aprenda a hacer investigaciones, que el alumno aprenda a hacer ensayos y que el alumno de todos los niveles educativos puede escribir libros. Luego nos vamos a la parte de los valores que en el salón de clases el alumno adopte un valor, defienda un valor, se pase lista por el valor. Vamos a desarrollar la personalidad del ser humano. Vamos a crear la cultura empresarial. Vamos a lograr que los contenidos de la materia se apliquen a situaciones sociales. Vamos a ver la parte de los centros de valores y de emprendimiento. Hablar de esos centros de valores y de emprendimiento, de la feria de valores y del emprendimiento, de los concursos y torneos. Vamos a hablar de lo que es la parte de la valoración. Y luego, número cinco, coordinar el foro salvando a nuestra madre naturaleza de la ciudad. Lo estamos haciendo los jueves este foro. Seis, formar centros de valores y de emprendimiento en las escuelas. Los sábados queremos que en todas las escuelas del mundo haya centros de valores y de emprendimiento en donde se les enseña a los alumnos a hablar en público, escribir libros, dibujar, pintar, jugar cubo ruby, jugar magia. Aprender a tocar cualquier instrumento musical, formar la rondalla, el grupo musical, el mariachi. Y luego, eso que aprendieron los sábados, los llevaron los domingos a las colonias, a los barrios, a las favelas, a las comunas, según el país. Organizar feria de valores y de emprendimiento en las colonias para culturizar a sus habitantes. Siempre lo he dicho, lo hemos publicado muchísimamente en los medios. Si lo que el alumno aprende en el salón de clases no lo lleva a la comunidad, no sirve de nada la educación. Tenemos que lograr que lo que se aprenda en el salón de clases vaya a la comunidad. Ocho, entrevistar y formar el Consejo Mundial de Empresarios de Valores. Nueve, organizar un inventario y siembra de árboles por colonia. Queremos que las universidades hagan el inventario y que los niños de primaria siembren los árboles. Ya con el Instituto Tecnológico de Ciudades Madero estamos haciendo un sistema, una página web, en donde se le va a tomar la foto a los alumnos que andan haciendo el inventario. Se le va a tomar la foto al alumno que va a sembrar el árbol para que vaya cómo va creciendo el árbol y cómo va creciendo el niño. El árbol va a tener el nombre de un valor porque el árbol tiene vida, entonces tiene que tener un nombre. Diez, organizar concursos y torneos con interesantes premios para hacer conciencia de la importancia de los objetivos. Vamos a formar concursos de educación de calidad. A ver qué escuela del mundo es la mejor una vez que hayamos pasado el primer diplomado. Vamos a empezar a lanzar esa convocatoria para que haya escuelas que se puedan ganar hasta 500 mil pesos mexicanos por aplicar este modelo de valores. Concurso de Cervales. Cervales somos nosotros, servidores de valores, personas que queremos que las demás personas sean mejores que nosotros. Con cursos de conferencistas, de escritores, de artistas, cantantes, músicos, compositores, deportistas, en la parte de ajedrecistas, fútbol, cubo, rubik, concursos de empresarios, concursos de científicos, concursos de gobernantes, concursos de profesionistas. Y aquí ustedes pueden ver la evidencia de esto. Conce, entregar el reconocimiento doctor honoris causa a la persona que más nos apoye por ciudad en el logro de este objetivo. Aquí pueden ver ustedes los dos doctorados honoris causas que me han entregado por este modelo. Y entregar el reconocimiento al alcalde, gobernador y presidente de valores a los que firmen la alianza. Tan solo por firmar la alianza ya van a tener un reconocimiento como alcalde de valores. Y bueno, esta es nuestra página web www.ciudadesdevalores.com Que pueden ustedes ver, ahorita se los voy a poner aquí para que vean nuestra página web. Es muy importante seguir nuestra página web, Ciudades de Valores, aquí lo estoy poniendo para que ustedes lo puedan ver. Entonces, permítanme compartirles aquí lo que es la página. Aquí está, ahora nos pasamos, permítanme tantito. Vamos a compartir. ¿Alguna duda hasta ahorita mientras le comparto la página web? ¿Ya la ven? ¿Ya ven la página web? No, no la vemos. Todavía no se ve. Todavía no se ve. Permítanme. Ahora sí. ¿Ahí la ven ya? Sí, correcto, sí. Ok, en la parte de arriba de la página web ven Federación Internacional de Estudios de Geo, luego ven aquí identidad. Ese mensaje, quiénes somos, antecedentes, misión, visión. Sí lo pueden ver, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Todo lo que vimos ahorita está aquí en la página web. La identidad. Si le doy clic al mensaje, aparece el mensaje que doy aquí. Quiénes somos. Antecedentes. Todo lo que vimos ahorita. Aquí están productos que tenemos. Tenemos acciones, lo que es la sociedad organizada. Aquí está lo de sociedad organizada. Resultados. Aquí podemos entrar a Facebook. A ver, más de 1,500 acciones positivas que hemos hecho. Nos vamos a inicio. Aquí en inicio pueden ver ustedes, ya que aquí aparece empresas de valores. Si yo le doy aquí en empresas de valores, aparece el logotipo de Iztac. Aparecen los que apoyan mensualmente, los que apoyan por evento. O sea, toda la información sobre lo que hace. Pero va el segundo. La presentación de la diapositiva. Entonces no se está apreciando la página web. Ah, no aparece la página. Perfecto. Déjenme ver cómo le hago aquí para. Ah, es la diapositiva. La página tiene un video. Sí. La página no aparece. No, aún no. Ok. Perfecto. Entonces, lo mismo que les presenté en lo de PowerPoint, viene en la página web. ¿Alguna duda que tengan? No. No, en mi caso no. ¿Pedro, alguna duda, Pedro? No, en absoluto. Estoy claro en el mensaje. Creo que es importante. Porque aquí estamos haciendo esfuerzos por formar a la comunidad. Para que agregue esos valores y para que tengamos un mejor futuro, un futuro verde. Ese es un trabajo que hemos venido haciendo y que estamos empeñados en mejorarlo y con esto se mejora bastante a mi manera de ver las cosas. Así es la base de todo son los valores. Entonces, si ustedes se van a hablar, todo está soportado, todo lo que hacemos nosotros está soportado en la Real Academia, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y la Real Academia da la definición de valor que, 13 definiciones, la que más me gusta a mí es la primera, ¿no? Que dice, valor, grado de utilidad y aptitud de las cosas. Ustedes hoy están siendo muy útiles a la humanidad, ¿sí? Reina en su ciudad, Alex en el país, y ahora usted que ya conoce este modelo que nos promociona y dice, grado de utilidad y aptitud de las cosas para satisfacer necesidades y producir bienestar y deleite. Por ejemplo, nuestros hijos para nosotros, pues son muy útiles, ¿no? Son gente de valor, nosotros para ellos somos muy útiles. Queremos que así los maestros también sean muy útiles para los alumnos, ¿sí? Que todos los sectores sociales sean útiles, ¿no? Esa es una definición. También hay otra definición que dice, valor, en la misma Real Academia, cualidad del ánimo, ¿sí? Que logra hacer cosas extraordinarias, que logra que el ser humano hagamos cosas extraordinarias. Y esto que queremos que ustedes se sumen a esta obra es para lograr cosas extraordinarias. Esa hace rato lo decía, no puede ser posible que la ciencia diga que tenemos 315 mil años de ser homo sapiens sapiens. Y yo digo que estamos totalmente reprobados porque no puede ser posible que tengamos guerras todavía en pleno siglo XXI. Y por eso es tan importante la capacitación en las escuelas. Y bueno, cualquier duda que tengamos. Reina, ¿alguna participación? Alex, ¿algo que quieran decir? No, bueno, agradecida. Esto va en viento en popa con el Instituto Municipal de Ambiente porque yo estoy muy cerca de ellos siempre. Siempre estoy hablando, asesorando, hablando entre nosotros. Una confianza muy importante y creo que los va a apoyar a ellos más. A seguir el ejemplo, por eso es que le dicen a Maneiro el municipio ejemplar. Excelente. Alex, presidente de Venezuela, de la Federación Internacional de Ciudades de Valores. ¿Algún comentario? Bueno, la verdad, muy agradecido. Primeramente con el Instituto de aquí del municipio de Maná. Pero bueno, sí, de verdad que es una labor súper interesante y un modelo ejemplar que pudiéramos aplicar no solamente en el Ministerio de Ambiente o en oficinas gubernamentales, sino en todos los sectores sociales. Y bueno, los invitamos a que realmente pueda compartir la información y que nosotros podamos becar un mayor número de sectores. Y por supuesto a todo el personal que incluye la alcaldía, el municipio Maneiro y todas esas personas que realmente sabemos que están interesadas en salvar la madre naturaleza a través de planes de acción, a través de estas alianzas estratégicas que nos permitan realmente llevar este modelo a cada una de las parroquias y comunidades que integra la isla de Margarita. Excelente, excelente. ¿Ahorita ya están viendo la página? Bueno, ahora sí. Ahora sí. Esta sí es. Perfecto. Entonces, Alex, muchas gracias por todo tu apoyo. Y bueno, aquí les dejo lo de la página que les estaba explicando. Aquí pueden ver todo, la pueden compartir para todos lados. Acá en la parte de arriba está YouTube y se van directamente al canal de YouTube. Más de 1500 acciones positivas, Facebook, Instagram, Twitter y luego todos los formatos que utilizamos para la firma de convenios. La parte de la identidad, el mensaje que les mencionaba hace rato. Aquí está el mensaje de las personas, quiénes somos. Lo mismo que vimos en lo que son los productos y servicios que ofrecemos. Vemos las acciones, los resultados y lo que les decía aquí, podemos ver gobiernos de valores. Aquí del lado derecho vemos el gobierno de valores y aquí, por ejemplo, vemos que ya firmó Acacias, Colombia. Fue el primer municipio que firmó, ya firmó Baruta, Baruta, Venezuela, Chacao, Venezuela. Ya firmó, entonces aquí queremos ver el municipio de Maneiro, ya que haya firmado la alianza. Todo esto es solamente porque amamos, somos personas que amamos a nuestra madre naturaleza, amamos a la humanidad. Somos personas agradecidas que estamos donando nuestro tiempo para dejar un mejor mundo a nuestros hijos, nietos y futuras generaciones. Entonces, si no hay alguna otra pregunta, pues para dar por terminada la conferencia, la reunión. Bueno, muchas gracias, muy provechoso y saludos a todos. Ok, muchas gracias. La vida es el regalo más hermoso que hemos recibido y ahora nos toca a nosotros decidir qué hacer con ella. Y nosotros hemos decidido salvar a nuestra madre naturaleza con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No se les olvide el poder de los valores, el poder de los valores para alcanzar la paz. Nos vemos. Ok, para la alianza, esperamos que Juan lo hablemos con él y le mandamos los recados y todo lo que tiene que tener hoy. Así es, yo les mando el formato para que lean lo que contiene la alianza y ya nos hablamos ahí por WhatsApp. Muchas gracias, nos vemos. Hasta luego. Gracias. Gracias.